hola hola bienvenidos a otro vídeo más de quesadilla racing y esta es la carrera número c de la semana pasada en nurburgring gp que no lo habíamos puesto está la hicimos con quesadilla racing y la vamos a poner no está así súper interesante pero hubo un evento por ahí que vale la pena resaltar de un jugador no muy limpio que después se puso a llorar porque los otros jugadores son sucios con él entonces estamos aquí empezando en lugar número 4 el inicio de estas carreras no nos fue muy bien las llantas están frías y pues se nos olvidaba calentarlas en este caso tenemos tenemos suaves que con las medias nos fue peor pero igual con las suaves este también se nos pasó a la frenada entonces no las traíamos ahí a temperatura y bueno aquí nos vamos derecho y nos vamos a perder aquí afortunadamente no nos llevamos a nadie de encuentro y bueno vamos a perder ahí un lugar ahí con él con el que queríamos que era un argentino pero es un brasileño disfrazado de argentino y aquí este es nuestro vanilla nut wheels que no es muy limpio y ahí se nos mete luego nos empuja y pues empieza a jugar un poco duro entonces dices bueno si juegas duro pues vamos a jugar duro no entonces aquí otros jugadores que pues creen que en la primera vuelta van a ganar las carreras se nos mete ahí el BMW por un lado que no saben de las leyes de Newton que dos objetos no pueden ocupar ocupar el mismo lugar el mismo espacio en el mismo momento ahí se nos nos empieza a empujar un poco el el americano decimos bueno está denla se nos va por ahí la verdad es que cometimos el error nos fuimos por adentro sin querer le pegamos y pues lo mandamos ahí por los tacos fue el primero que mandamos por los tacos fue sin querer pero tampoco estaba jugando muy limpio así que no nos sentimos mal por este jugador entonces ahí viene otro jugador que se llama dirty algo jr la verdad no nos daba mucha confianza a alguien que se llama dirty se nos va aquí un bomb diving aquí en una de estas aquí en la chicana se nos va a ir ahí por por adentro o nos va a empujar con todo entonces la verdad es que le temíamos le temíamos estábamos ahí teniendo un poco de pánico a ver que si no nos llegaba afortunadamente tenemos ahí una buena frenada una buena salida de la chicana y nos vamos ahí separando un poquito de este jugador ya terminando la primera vuelta perdimos ya dos lugares y pudo haber estado peor pero bueno y todavía estamos ahí más o menos a seis lugares seis lugares a seis segundos casi siete del primer lugar entonces todavía no se nos van tan lejos ahí están ahí justo y en el harpin el sucio del mustang y digo no porque sea sucio sino porque se llama el dirty pues se trata de meter por allí pero no le damos chance estamos tratando de cuidar un poco nuestra posición las llantas aquí le cerramos la puerta para que no se nos meta y por 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 el por el dentro del lado izquierdo salimos aquí en la curva por adentro y bueno estamos tratando de sacar de ahí lo más que se pueda tratar de romperle el rebufo para que no nos pues no nos alcance entonces ahí nos vamos separando y pues la carrera va a seguir tomando ahí no demasiado interesante ya nos separamos un poco de los locos adams que querían ahí agandallar ahí al principio y bueno aquí estaba otra vez nuestro amigo vanilla nut wheels saliéndose por un lado por el otro tratamos aquí de ganar el lugar estamos dando el espacio digo no queremos jugar igual de sucios que ellos entonces damos ahí un poco el espacio y tratando de ver si en alguna oportunidad nos podemos aprovechar y pues ganar el lugar aquí se va súper abierto se mete rápidamente tratamos de ganarle aquí se nos cierra nos empieza a empujar un poquillo se vuelve a salir otra vez aquí pierde un poco el control se nos vuelve a cerrar y bueno aquí se abre y pues nos abre la puerta totalmente nos entrega la parte de adentro entramos nosotros se nos cierra le pegamos y lo mandamos por los tacos no hubo penalti no hubo nada este la verdad es que fue totalmente culpa del otro piloto que se nos cerró nos entregó el inside lo aprovechamos no funda y bombi ni nada pues lo que creemos si ustedes creen que fue algo diferente bueno pues ahí no lo dejan saber en los comentarios aquí alguien también se va por ahí por las hamburguesas el serrari este entonces ahí le ganamos el lugar y vamos a otra vez ya estar donde habíamos empezado en el lugar número 4 aquí no pasó nada todo está como habíamos iniciado entonces un poquito más adelante estamos allí digo seguimos en cuarto lugar allá adelante está el americano este sorcerer gt y luego viene allí el brasileño disfrazado de argentino entonces pues aquí aquí vamos ya terminando la vuelta llevamos sectores morados entonces este pues ahí la llevamos aquí se pierde un poco de control sur sur le damos el espacio sigue adelante debe traer medias aquí nosotros hacemos la vuelta más rápida creo que no nos va a durar demasiado entonces aquí le ganamos la entrada aquí al americano luego se nos va a cerrar aquí medio gacho y son de esos jugadores no que uno los trata bien y ellos te tratan mal nosotros le dimos espacio durante la parte anterior de la vuelta y luego nos quiso agandallar allí entonces ya volvemos a alcanzar aquí al al argentino perdón al brasileño disfrazado de argentino entonces y seguimos dando el espacio digo este tratamos de darle el espacio a todo el mundo y aprovechar los errores aquí se abre un poco el argentino se nos vuelve a cerrar y dijimos bueno vamos a agarrarnos por adentro este ahí tenemos la frenada se nos cierra un poco y bueno pues afortunadamente no se fue por los tacos o en este caso por las empanadas argentinas y pues ahí nos posicionamos en segundo lugar lo que no sabemos si estos traen medias o suaves nosotros damos suaves y pues ahorita vamos a cambiar a medias en la no sé si en esta o en la siguiente vuelta y pues eso pues si ellos traen medias y luego suaves pues ahí nos va a ir medio malón pero bueno vamos a seguir ahí la carrera y vamos a cambiar llantas en un ratito más pero mientras vamos a ver qué es lo que hace el jugador de adelante si entra nosotros nos seguimos si se sigue nosotros entramos entra entonces vamos a ver si podemos tratar de hacerle un cut-true con las llantas a ver si nos aguantan las traemos ahí más o menos pero bueno vamos a ver si con suerte lo logramos hacer entonces vamos a ir ahí con las con las suaves tratando de ir lo más rápido que se pueda sin cometer ningún error ahí más o menos la llevamos ya están otros entrando a pitear cambiando medias suaves y bueno final de la vuelta entramos nosotros a cambiar nuestras llantas aquí la formidable crew de Quesadilla Racing cambiando las llantas rapidísimo no hubo cambio de combustible pero no logramos hacer el cut-true y bueno aquí Suancho entra y bueno entró no logramos salir adelante de él quizás logramos salir un poquito más adelante luego viene el psicópata del Ferrari no sé si traiga medias o suaves pero ahí nos trató de rebasar y no pudo y bueno aquí seguimos se nos va ahí a meter nos agarra por afuera nos gana la frenada y bueno pues bien ganada nada que hacer vamos ahí a ver si le podemos entrar por el dentro no se puede y bueno pues perdimos la posición ni modo así es se la vi no pasa nada pero ya desgraciadamente también allá atrás viene el argentino perdón el brasileño disfrazado de argentino y también viene Sonsor Jeté ahí en el otro Puyo que traen si no me equivoco traen medias perdón traen suaves entonces pues ya la vamos a ir perdiendo allí vamos a tratar de de hacerlo sufrir un poquito como si digo no defendiendo demasiado pero tampoco entregando la posición al menos que les cueste un poco de trabajo rebasar en el lugar adecuado en la forma adecuada que es muy posible que sea aquí en la chicana entonces pero pues le protegemos ahí el adentro y luego acá el Puyo nos pega entonces el Puyo este desesperado que le dimos el espacio anteriormente pensamos que el Ferrari se iba a meter al pit el Puyo se quiere meter a la de Wilson y eso es lo que a veces no debe de pasar o sea tú les das espacio y luego cuando quieren pasar no te dan el espacio y quieren pasar a la de a fuerza y muy posiblemente te van a echar a perder la carrera aquí a lo mejor lo que debería haber hecho es pues pensar que traían las suaves y ya dejarlos pasar antes de que me echan a perder la carrera pero uno se pone ahí medio el orgullo como que no te deja y no hay que no hay que hacer eso hay que a lo mejor dejarla ir porque lo que pasó fue precisamente eso que se desesperan y pues te pegan entonces te pegan y pues te sacan y pues no solamente pierdes un lugar sino pierdes varios lugares entonces un poco marranón el americano si bien trae mejores llantas creo que pueden hacer el rebase de una mejor manera por alguna razón al brasileño le marcan el penalti no sé si se lo marcaron porque me sacó a mí pero realmente la culpa había sido del Puyo entonces pues aquí vamos a tratar de mantener el quinto lugar ya minimizando los los daños sin embargo golpe de suerte lugar gratis y ganamos el lugar número 4 y bueno como el el argentino brasileño trae ahí un segundo de penalti pues a lo mejor hasta ganamos este podio entonces aquí lo que vamos a hacer es tratarnos de pegarnos a estos dos que posiblemente traigan mejores llantas que nosotros y pues a ver si pues si agandallamos si agandallamos algo no vamos a adelantarle un poquito en lo que acá el argentino y tiene que salir su penalti ahí pues al Ferrari al psicópata le ganan el lugar y nosotros nos mandamos al podio y pues a lo mejor aquí hasta el lugar conseguimos el número 2 entonces aquí desgraciadamente se nos va a desgostear justo adelante y bueno vamos a tratar de frenar acá entonces aquí nos vamos a ir atrás del carro este brasileño argentino si tiene problemas de identidad entonces nos vamos a ir aquí atrás de este quedan dos vueltas y pues bueno vamos a tratar de ver qué pasa se abre y bueno aprovechamos el hueco según yo no fue un dive bomb sino se le pasó la frenada y pues pues pasó este pero igual déjanos saber ahí en los comentarios la verdad es que tratamos de conducir con cuidado pero pues si te ponen la oportunidad de abrir la puerta la aprovechas Claudia obviamente sin aventar a nadie y bueno ahí la llevamos tranquila no metimos la pata raramente nosotros en Quesadilla Racing normalmente la metemos no la metimos y bueno nos llevamos ahí un segundo lugar creo que bien merecido a pesar de que nos golpearon nos pegaron y nos empujaron y nosotros tratamos de hacer lo que más que se pudo y además hicimos carrera limpia digo no logramos al final la fastest lap nos la ganaron por allí pero hicimos carrera limpia ganamos dos posiciones segundo lugar y pues un buen podio ¿no? aquí nos felicita este el ganador la verdad es que no teníamos muchas ganas de felicitarlo porque nos hizo que no fue muy limpio entonces este no teníamos ahí mucho muchas ganas y luego acá el Vanilla Nut Wheels nos dice punk después de todo lo que nos hizo de que nos aventó el carro y de que le dimos espacio en un principio entonces aquí le vamos a contestar que pues nos abrió la puerta y luego la cerró y pues se estampó entonces fue su culpa totalmente y bueno para todos esos jugadores que son un poco sucios y luego lloran y lloran de que los otros son sucios o son duros con ellos les tenemos un pequeño mensaje entonces si van a jugar duro aguántense las consecuencias y luego no se pongan a llorar entonces muchas gracias por el video si les gustó un like un subscribe tenemos ya casi 50 suscriptores entonces ayúdenos a llegar a 50 100 y pues muchas gracias también les recordamos nuestras redes sociales entonces se pueden ahí suscribir también en twitter instagram y pues no se olviden subscribe botón de like campanita y nos vemos muy pronto gracias y 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 Gracias.